¡Oh! ¡Mirá cómo viene la Rauri! Complicado, un golpe en la parte delantera Sacó el auto de la línea de marcha La toma dinámica que mira el cielo Pechito que ya pasó, penúltima vuelta para él Le queda muy poco cuando viene la Rauri Como puede aquí Ponce de León, Ugalde Las tres ubicaciones ya estabilizadas Ahí pasa Ponce de León y a un costado lento Venía la Rauri, ya también lo superaron a Facundo Gilbezela Rosy Silva, la carrera ya entró en una meseta más que tranquila ahora Claro, fíjate que López tiene cuatro y medio de ventaja Sobre Gabriel Ponce de León Para Ponce es negocio, todo lo que ha avanzado en esta carrera Ugalde tuvo un solo desliz Y le valió perder el segundo escalón del podio Ugalde se queda en la tercera ubicación Rosy Silva pegado, estampillado como durante toda la final Cuarto y quinto respectivamente Viene Pechito López, se le va a marcar último giro Ya va a partir entonces la señalización, aquí está Último giro para él Que viene ganando en Olavarría Ahí va la victoria que venía a buscar Lo vive así el equipo hoy, competición con la mecánica de Johnny Laborito Va buscando con el 37 de la suerte, el 37 del éxito Este piloto de 28 años que no gana desde el 1 de noviembre de 2009 en San Luis Y se ve aquella oportunidad con Torino plateado Y ahora se le viene dando la victoria que vino a buscar Para encarnarse, para entrar en el listado de los victoriosos de esta temporada 2011 Lo hace Pechito López En la parte opuesta En soledad el Chevrolet Va demoliendo a sus rivales A pleno sol Con un marco formidable de público Gana López en Olavarría Punta del Este A principios del año pasado La última vez que logró ganar en el automovilismo argentino Después de un 2009 espectacular En el cual casi logra la triple corona Después ganó en TC 2000 Y después comenzó a desarrollar este equipo Este auto Y viene para la victoria Ahí está, sacando prácticamente la mano Cumpliendo hoy 54 carreras Va a ser la victoria número 3 en el turismo carretero Y la primera con Chevrolet para él Aquí está Va a ganar José María López ¡Ganó! ¡Ganó Pechito López! ¡De punta a punta! Zona de rebaje para él Zona de felicidad Allí está el cordobés Que seguramente Explota en chantón Se quiere abrazar con su auto Que lo llevó a la victoria Seguramente entremezclarse Y ahí está la sonrisa de Walter Alifraco Por el logro máximo Obtenido en el día de hoy Victoria de Chevrolet Allí van Y cuidado mis amigos En una fiesta que tiene que terminar bien Ahí está Pechito López El ganador Del undécimo capítulo Del duodécimo Mejor dicho Para meterse Como lo es En el inicio de la Copa de Oro Con mucho cuidado Están transitando los pilotos López Ganador en Alavarría La victoria de Pechito López Después de 30 vueltas Segundo Gabriel Ponce de León A 3 segundos 7.94 Tercero Lionel Ugalde A 6 segundos 6.27 Cuarto Matías Rossi Quinto Fomono en Silva Sexto Jonathan Castellano Séptimo Próspero Bonnelli Octavo llegó Diego Ventín Noveno Mariano Werner El décimo se llama Guillermo Orteli Ahí está el triunfal José María López Que ha ganado este gran premio Motomel En la ciudad del cemento Vamos a hacer una pausa Y seguimos desde Olavarría